Chale ¿Es una amenaza esa? Digo, estamos por empezar el bloque Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla tu señora ¿Qué haces? La abuela Costa, que cumpleaños el otro día Que sople acá, muy bien Sople, sople ¡Sopla! ¡Se cagó quemando! ¡Feliz cumpleaños! La abuela Costa Muy bien Otra vez No, otra vez no, basta ¿Le tengo que volver a la gente de Bunk? Sí, a la gente de Bunk Mirá que tortita hermosa vamos a mandar Vamos a mandar La publicidad del caserito Esperá, mientras déjame mostrarla Tiene como una galletita de chocolate Y todo, mirá Uy, lo que es eso Es tipo torta toffee, ¿no? Sí, toffee se llama Esos galletitas de chocolate Me la quiero comer Que tiene la descripción de Se la va a comer usted, señor Sí Mirá, mirá Uy, se despega conmigo Mirá que rico es Ahora la boca grande ¡Ahhh! Adentro Que afuera llueve Vamos a ver lo que tiene la gente del caserito ¿Qué sonido? Uy, qué buen chocolate ¿Qué es eso? Muy rico Decí que diciembre no estoy haciendo dieta de nada No ¿Qué buen chocolate? Y es el caserito, Clau Muy bueno Ya sabés Acercate aquí a Bazaar Y encontrá Estas cosas hermosas ¿Se van a comer un pedacito allá? Uy, sí La premisa igual La premisa es comerla entera No, no, no hagan motinelli No, 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 no hagan motinelli No, no, es claro Vos, vamos a comer Se nos cae todo Siempre lo mismo Se escuchó de fondo Siempre lo mismo Siempre me hacen lo mismo Dijo el Evo Claro, por favor Por el aire también Tengamos la fiesta en paz Por favor Así que muchas gracias Por este hermoso chocolate En serio, la verdad que Muy rico Esto que ya no voy a cortar más nada Ay, nadie lo puede usar ahora Nadie lo puede usar Por culpa de él Es muy rica Muy rico La verdad que el chocolate es Exquisito Es una de mis tortas favoritas Que tiene otro nombre Para mí es torta Toffee ¿Cuándo es dulce de leche? ¿Cómo le dicen? ¿Torta bombón? ¿Torta Toffee? ¿Bombón? ¿Sí? Toffee también Ah, es muy rica Bueno, señoras, señores Nos vamos a ir La semana que viene Vamos a seguir estando acá Hoy, 10 de la noche Los esperamos Las esperamos Les esperamos Acá En TV Universidad Haciendo todo por decir Así que se quedan Miran el noticiero Miran lo que sea La programación de TVU En este momento La atención por comer el Toffee Se corta con cuchillo el aire Más información Más información ¡Gracias!